Agustín, ¿cuántas noches se te ha podido dar o en cuántas oportunidades? Bueno, buenas noches, la verdad que contento, muy contento, gracias a Dios. Fueron algunas, creo que son cuatro de que llegué a Honduras, cuatro o cinco, no, cuatro creo. Así que bueno, muy feliz. ¿Qué representa para ti, Agustín, poder iniciar un torneo siendo el primero que anota el primer gol en la apertura y bueno, y por partida triple? No, no, eso son solamente estadísticas, uno trabaja para mejorar, para que el equipo le vaya bien, así que muy feliz. La noche de los Aumendi, ¿cómo sentís? Bueno, los tres goles tuyos y el cuarto de tu hermano, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste ahí en la banca y ya estabas afuera? No, bien contento, contento por Rodri, que viene trabajando muy bien, tanto él como todo el equipo, así que me pone muy contento por él. Imposible empezar mejor el torneo, Aumendi, ganando tres goles. Sí, sí, obviamente es muy lindo más para un delantero, pero bueno, lo importante es que se ganó, que el equipo ganó y estamos muy felices por eso. ¿Es el camino que debe seguir en octavo? Sí, sí, obviamente creo que hicimos un gran juego, por momentos sí hay cosas que mejorar, obviamente, pero bueno, ganando es mejor, es más lindo mejorar así. Aumendi, te pregunto, si te pongo a escoger entre cada uno de los tres goles, ¿con cuál te quedas? No, no sé, la verdad que todos fueron importantes, todos son lindos y bueno, creo que no puedo elegir uno con todos, con todos. ¿Pero uno de los tres de que decimos que este fue más complicado? El de hoy, el de hoy que es el más actual. ¿El primero o el último? Ah, el de los tres goles, ah, perdón. ¿El que más te gustó hoy? Sí, creo que el primero, el primero o el segundo, el tercero fue más de goleador. ¿Pero por qué más el primero o el segundo? ¿Qué es lo que destaca más de esos goles? Y creo que la jugada, fueron dos grandes centros, tanto el primero de Serrano, el segundo de Argueta, fueron dos grandes centros y bueno, gracias a Dios pudieron entrar. ¿Qué hablaron ahorita con tu hermano? ¿Se dijeron algo por los goles? Ah, no, que estaba muy contento por él, obviamente, y bueno, esperemos seguir de esa manera. ¿Normalmente las pelotas, las que has logrado cuatro, me decís con esta, que tenés en el país, que has logrado? Cinco creo que son. ¿Qué representa para un goleador, Agustín, no estar en su país y tener esa dicha de poder tener así, balón y todo? No, la verdad que son todas muy importantes, las tengo acá en casa como recuerdo, así que sí, que contento. ¿Cuántas pelotas tenés? ¿Un jugador se ha repetido en esas firmas? No, en esto no, no la voy a mostrar porque me da miedo, por las dudas pueden escribir cualquier cosa. ¿Cuántas son las que tenés? ¿Cuántas son las que tenés? ¿Cuántas son? ¿Por qué tenés? Cinco, desde que según dura cinco. ¿Qué lugar ocupan en tu casa? ¿Dónde los tenés ubicados los cinco balones? Los tengo ahí en la sala. ¿Por qué decían, Bendy, que te da pena decís? ¿Por qué qué? No sé que pueden haber escrito. No, 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 no importa, no importa. No digamos que eso es lo que dices. No, no, no importa, no importa. ¿Y dormirás tranquilo, Bendy, o vamos a ver después de marcar triplete? Sí, contento, contento, contento por el triplete, pero también muy contento por el momento del equipo, porque ganamos y porque nos llevamos los tres puntos. ¿El momento más feliz? Dicen que fue al final del partido. ¿Por qué? Ah, porque te recibieron mucho mejor, dices. Ah, sí, me estaba esperando mi novia ahí afuera, sí, sí, la verdad que contento, muy contento. ¿Es como cerrar la cereza al pastel? Sí, sí, obvio, muy feliz de que me acompañe, que te haga conmigo. ¿Qué significa para un goleador como Agustín Ousmendi empezar un torneo marcando un hat-trick? No, muy importante, muy importante. Para un delantero siempre es muy lindo marcar. Marcar y ahí estamos hablando. Siempre es muy importante marcar y por tres mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias. No, 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 no.